El gobernador de la provincia, José Elperovich, visitó la ciudad de Bellavista junto al ministro del Interior, Osvaldo Jaldo. Verificaron obras de agua potable en la ruta provincial número 322. Y la luz de nuestro sol, por el verde de los bosques y el perfume de la flor, por los sueños escondidos en tu niño interior, hoy te pido que despiertes hacia un mundo mejor. Todo es posible, porque hoy es tiempo de cambiar, solo busco una razón, solo busco una señal. Abre tu luz, abre tu sol, abre tus alas y el corazón. Verificando esta obra muy importante, ¿no? Ah, sí, es un gusto, un gusto, estuvimos acá, verificada la obra, realmente la obra esta es muy buena para nosotros, para todos los vecinos. Y realmente contentos, porque bueno, de alguna manera u otra se genera empleo, se genera soluciones. Acá están tres cooperativas, hay seis cooperativas en total. Ya van a llegar los modos habitacionales también, que nos acaba de decir el gobernador, hemos estado charlando a la gente del IPACIN. Van a llegar más modos habitacionales. Todos son recursos provinciales o nacionales, dado que nuestro municipio no cuenta con recursos propios para este tipo de obra, ¿no? Bueno, ahora hemos comenzado CUNETA, que es la ruta 322, y son prácticamente 700, 800 metros de agua potable. Y después viene el pago de Acordón CUNETA, vereda, también ya hemos firmado el convenio, pagamiento articulado, que la idea, bueno, hemos estado charlando, bueno, algunas cosas van a ir por empresa, porque bueno, no todas van por cooperativas, pero nosotros hemos comenzado a dar respuesta a una vieja pelea que nosotros tenemos a hacer horas públicas. Verificando esta obra acá en Bellavista. Sí, el gobernador ha querido acompañar al intendente Luis Peche, a todos los señores concejales, a visitar esta linda obra, que es una obra que ha sido beneficiada de Bellavista de ampliación y la creación de nuevas redes de agua potable, para mejorar la cantidad y la calidad de agua. Tengo entendido que en el programa de LENOSA, en el más cerca, le tocó casi 4.000 metros lineales en total a la ciudad de Bellavista, por una inversión de 400.000 pesos aproximadamente. También Bellavista ha sido beneficiado por más cordón cuneta, más vereda, más pavimento flexible, que en esta segunda etapa el intendente con los concejales lo van a estar implementando. Y bueno, esto muestra la clara de las gestiones que hicimos a nivel nacional, donde nos acompañaron todos los intendentes, nos acompañaron todos los delegados comunales. Hoy ya habemos plasmado en el territorio, trabajando, y estas obras tienen como finalidad beneficiar únicamente a todos los ciudadanos, porque no es otra cosa que mejorar la calidad de vida de cada pueblo y de cada ciudad del interior.